¡Hola! 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 ¿Hablas español? Eh... Ok... Empecemos con el grupo. Tiene que llamarse de ojos como de... Poseída. El brillo. Sí. Se ve perfecto. Digo yo, ¿no? Digo yo. 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 clima a ver me falta el signo de interrogación el clima está bien ah ok de hecho no voy a dejar, ya estaba nublado voy a poner ok ¿qué quieres hacer? ok, a mi me acaba de decir ¿qué quiero hacer? me hace un poco más de bobo por si me escuchan quiero digievolucionar quiero digievolucionar ay pendejo digievolucionar en Hector Mon en Hector Mon a Hector le aumentó Mon Hector Mon no mames que ¿qué original? no, vamos a digievolucionar en Dark Mon Dark Mon Dark Mon eh, what? no sé ni más lo que estoy diciendo yo no soy muy bueno con mi canal inglés voy a ponerle what puede escribir what este I'm not I'm not English creo que si se escribe no habla español algo así ok otra cámara otra cámara are you speaking English? eh eh has jugado 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 3 y una celda telecent telecent celda de ok ok yo sentí jugado a los de Mayra's Mask la mía también ok ok, ya estoy dudando no sé si hablo sobre otra cosa pero este, vamos a ponerle de de qué hablas xd de que soy inalable no me burlí pues me propone a Luis de 0 no su calma no me llamo a Manuel caima ok ok ah aprendí a escribir con con C y con K no te entiendo si no te entiendo ah le puse lo eres lo hice de cero no su caima no sé si escribí bien Lottie la hermana de Luis Lottie si me acuerdo es Eleonore y la otra como se llama ah Lottie la hermana de Luis si me acuerdo no se llama Lottie uno es Eleonore y otro es este no como se llama pero no no Lottie este como conoces a Saito Saito dime que si todo no lo he visto nunca no lo he visto no lo he visto de quien es nunca lo he visto nunca visto ¿Anime? Sí, sí, los he visto. Entonces, ¿por qué puto y vergas no conoces a Saito? A ver. ¿Conoces a Goku? Sí, Goku es el mejor. ¡A huevo! Ok, Goku pues es el mejor, es el puto amo. No, no, puto no es. Si Goku es el mejor, ¿qué es lo que conoces? Este... ¿Conoces a Naruto? Si no me gusta. Ok. Si lo conoces, no sé si te gusta o no te gusta, carajo. Ok. O pinches que hay. A ver. No, no hay videojuegos. Con... No... No sé si es a... No sé si es a... No sé si es a... Crash... Crash... Bandy... Good... ¿Quién me dice que no es el Crash Bandicoot? Tiene el Warped. Sí, tengo el Warped. Sí, tengo el Warped. Por cierto que lo diga, vamos a irlo rápido. Y vi. Y vi. Y vi. Y vi. Y vi. Tengo el Warped. Warped. Ok. Conoce a Crash. Este... Quiere jugar a Juegos de Zelda. Conoce a Goku. No conoce a Lois. Pero hablo de ella. Bueno, que no es a Saito más bien. A ver, este... Conoce a los niños. Conoce a... A Natsu. Del de Fairy Tail. Conoce a Marcelo Siono. Con Marcelo. No conoce a ningún Marcelo. Diré Marcela. Diré Marcela. ¿Tampoco conoce a mí, Marcela? Tampoco... Se dice un pinche... Que vale, virga me siento esta madre. ¿Tampoco qué cosa? Ay, qué... Pero... Eh... Tampoco... La... Conozco. ¿Por qué la verdad no la conozco? Eh... Por... Pues ni yo. A ver... No, hay... Algo... Que es demasiado... Este... Pues ni yo. Pues no sé, pero... No... Le voy a hacer una pregunta. Voy a ponerle... ¿Tienes... ¿Novio? ¿Novio? No sé por qué sé que me preste, pero... ¿Te viene a la mente? ¿Tienes... No, soy un hombre. ¿Qué? ¿Qué pedo de un hombre? ¿Qué? Ok... Entonces... Eres... Hombre... Y no eres... Y vivo... Hombre... ¿Hombre? ¡Hombre! ¡Hombre! Es de la frase que usa de Riojel... En el Catequiojito Manribón... ¿Te gustan los hombres? Puedo nunca decir que no son hombres... Yo voy a poner que... ¿Te gustan los hombres? No... Me gustan... Las... Chicas... Aquí no me gustan las chicas... ¿Cómo te llamas? O sea, me estás poniendo su nombre nombre... Me estás poniendo su nombre al más... Cabrón, mamonosísimo... Yo me llamo... Dark... ¿Me recomiendas una película, por favor? Eh... Eh... La resurrección de Freezer... La resur... Re... 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 Pendejo... Re... 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 ¿Qué? El... Nuestro... Re... ¿Qué? Ok... Como no me entiendo la resurrección de Freezer... La de... Ahí pendejo... Voy a ponerle... The Last... De... Naruto... Este... Este... Ya sé que ya... Hasta vieja está de... The Last... Porque está de... Boruto Naruto... The Movie... Pero yo quiero ponerle... The Last... Me encanta... Y su fondo es como... The Last... I am The Last... El último... El último... No... 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 Este... No... En serio... No sé que vamos a ponerle... Pero bueno... Así es... Déjame acá abajo... Dejen que pongan... Denle like... Si les gustó... Si les gustó... Estarán acá abajo... En la descripción... Este... Y bueno pues... Ya tenemos que estar... Porque tenemos que hacer unos trabajos de escuela... Y... Adiós... .